¿Qué toca la orquesta? Un bolero, perfil. Cántelo, Lupe, el último, para mí. Sí, bajito, para nosotros. Bueno, pero aquí no hace mucho calor. Salgamos al cuento. El mar... ...espejó... ...de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar... ...la persidia de tu amor. Vamos a escuchar a Lupe. No, vamos a escuchar. Te he buscado... ...por donde quiera que voy... ...y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios... ...no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás... ...que lejos estás... ...de... ...de... ...mí... 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 ¡Magnífica señora! ¡Fantástico! ¡Míno divino! Yo le daría un beso. Un momento hecho del beso. Bueno, 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 si hace tarde. ¿Querés dormir, Lupe? Te acompaño a tu camarosa. Sí, estoy algo cansada. Buenas noches. Buenas noches.